hola 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 amigos bienvenidos nuevamente a mi canal jaime alfonso tengan un bendecido día hoy es 16 de marzo del 2021 y está un poquito fuera temperatura está 32 grados son las 2 de la tarde aquí nos encontramos mire mi querido amigo dj rojas de los controles nos encontramos en jersey city vinimos a visitar unas amistades frente a los apartamentos de todos nuestros estamos frente a los apartamentos de nuestro querido presidente el presidente pero mi presidente donald trump y no estamos haciendo anuncios de política pero ya que estamos por aquí quisimos hacer una aventura loca y la voy a servir nada más y nada menos que con él tiene frío un frío cargo así que vamos a tirando una maromita estamos como a 25 30 minutos depende del tráfico de un lugar que es un lugar que he querido visitar por mucho tiempo y ya que estamos cerca lo vamos a aprovechar y es visitar la tumba de nuestro querido frank y ruiz un cantante puertorriqueño de salsa muy conocido todos ustedes deben haber escuchado alguna vez sus éxitos como deseándote la rueda no lluvia no lluvia era de eddie santiago pero no importa estamos en vivo así que podemos cometer blooper así que nada vamos para allá y vamos a ver qué tal nos sale ese día así que todo lo que pueda compartir con ustedes lo vamos a compartir bueno mis amigos nos tardamos aproximadamente unos 35 40 minutos de donde estaban debido al tráfico ya entramos al cementerio no quise grabar esa primera parte porque no sabía si nos iban a permitir poder llegar hasta donde descansan los restos de frank y ruiz pero si lo conseguimos nos dieron información fueron muy amables nos trataron muy bien así que nada le voy a mostrar a la hora donde descansa nuestro querido frank y ruiz bueno ya estamos aquí mi querido amigo yo mi querido dj rojas en los controles frente a la tumba de frank y ruiz ya estamos aquí visitando donde descansa el papá de la salsa así que le voy a mostrarle eso y miren mis amigos ahí descansa nuestro querido frank y ruiz como pueden ver nació en el 1958 y falleció en el 1998 aquí descansa el papá de la salsa y está mire nuestro querido dj rojas acomodándole unas florecitas así que aquí donde descansa nuestro querido frank y ruiz un gran exponente de la salsa que falleció apenas a los 40 años muy joven lamentablemente compositor cantante puertorriqueño que le dio mucha gloria a nuestro querido puerto rico así que ya cumplimos nuestra promesa y aquí mire descansa nuestro querido frank y ruiz y bueno amigos ya cumplimos con lo prometido dj rojas de los controles su amigo jaime alfonso lo quiero no se olviden de suscribirse no se olviden dejar su comentario no se olviden de la campanita y próximamente compartiremos muchas más cosas con ustedes con dj rojas en los controles hasta la próxima mis amigos yo los bendiga